Hola, ahora vamos a hacer un set de uñas, le voy a dar vuelta a la... Hola Doña Eve. Hola, aquí estoy con mi profesionista de las uñas, me las voy a dejar bien bonitas, porque siempre me las deja, por eso vengo con ella, me las hace como yo quiero, me las deja muy bonitas. Muchas gracias, vamos a empezar y regreso. Así van las uñas, ahora se las voy a decorar, así van y ahorita les enseño el final. Así quedaron las uñas de mi clienta Doña Eve. Hola, hola, venimos a una nueva tienda, que son como puras cajas. Y todo es así, ahorita dice que es un dólar. Vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Hay muchas, muchas, muchas carros para ver. Miren, este suéter, un dólar. Como que son puras paletas de las tiendas que regresan, ellos los compran y los dan a precio más bajo, miren. Vamos a ver qué manos encontramos, ¿qué es esto? Una cosa respiradora, vasos, este no sé qué es, estas cosas del refrigerador, M EPAine, vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver. Vamos a ver qué vamos. pelota para hacer ejercicio para la piscina esto no hace que sea un libro para la tablet de este lado una arrocera cosas extrañas platos y vasos una bicicleta medias una mochila uno para sentar el carro un filtro unas cositas esto es algo de bueno de poner que bonito es como para las fiestas dice feliz 9 feliz cumpleaños ropa para niños ropa para mujeres aquí hay un montón de cosas hay que rebuscarle bien para ver que es esto sabe que serán voy comprando en la tiendita esa de paletas solo agarré este gran manta que dice happy play pero no lo compré por eso sino que lo compré por ella está hermoso y está bien grande y también compré mi niño mi niño también me agarró este cuadro de un astronauta a un dólar ahora estaba todo por un dólar y estos que son se arma el avioncito y es así y venían los dos también un dólar es un avión creo que es ese y a ella le agarré esa bata de dormir de patitos también por un dólar y está muy gruesa y este robot se mueve para todos lados nada más que no sé de dónde se va a recargar no sé tenemos que abrirlo y tiene el tornillo y compré esta cortina que así venía la cortina es la que va en la en la puerta pero por afuera para que no entren los ampuros o las moscas y mañana la voy a poner también a un dólar es todo lo que compré allí nomás fui a ver a ver qué porque es nueva y son paletas que traen de las tiendas que son causadas o que regresan las personas y las venden más baratas y nos vemos en otro video bye bye